FUERA DE SERIE ¿Cómo está mi gente linda de Santa Cruz de toda Bolivia? Estamos comenzando ya su programa FUERA DE SERIE El día de hoy estoy con un gran artista, ¿cómo estás querido Nota? Bien, aquí contento, estamos ansiosos por saber las preguntas de la gente Y pues nada, tenemos varias preguntas para hacerle Por ahí estuvimos poniendo en las redes sociales Donde la gente quería saber su trayectoria Yo le quiero contar a la gente, le quiero adelantar algo Usted es cantante y es compositor también Sí, me gusta considerarme rapero ¿Rapero? MC Y liricista, creo que mi fuerte es la rima Ya, le gusta improvisar, ¿no? Sí Le hemos visto por ahí todos los canales de televisión improvisando Me animo, no digo que sea el mejor Pero es bueno para improvisar Me animo, me animo, creo que me animo Le meto, ahí sale nuestro ají de lengua y le metemos Bien, ¿la trayectoria por favor? Empezamos en el 2010 Ya dentro de dos añitos más vamos a cumplir 10 años de carrera Cerca de los 10 años Sí, ya estamos Por eso nos dejamos crecer la barba para que haya un poco de respeto Ya, ya, ya Y empezamos en el 2010 Junto a un amigo que conocí en el colegio José Héctor Yo la apodé como Keikol Con él hicimos un proyecto Luego me fui al estudio de Psycho En muchos ruidos urbanos Grabe tres canciones Que lo que Evolandia Dama de compañía Luego formé un proyecto con Juan Miguel El chico de estar acá de mi El ex vocalista de Flow Ya Que se llama Notting Mikey Con él grabamos Loco de Amor Junto a un productor colombiano Que era Electronic Hicimos la reedición de La Latita Esa muchacha me trata como si fuera Latita Me pega y me mata La lanzamos para Carnavales Luego trabajé dos años en una orquesta En la orquesta Latin Sound Sacamos una bachata que se llamaba Noche de Sexo La grabamos con Paulita Tullier Un poquito Un poquito a ver la canción ¿Te acordás? Noche de sexo De aventura y pasión Esta es tu noche mi amor Yo voy a hacerte el amor ¿Cuántos años ha pasado de esa canción? En el 2013 En el 2013 Ya pasó tiempo ya Ya pues Paulita estaba Perdón La orquesta estaba muy buena Ah ya Paulita la orquesta La orquesta La orquesta Bien, bien Mucha trayectoria ¿no? Sí Y luego formé parte de MH4 desde el 2014 Abrimos el concierto de Nicky Young en Sony Loom Y en el 2015 abrimos el concierto de Arcángel ¿De Arcángel? Sí ¿De Nicky Young? Sí Increíble ¿Cómo te sentías? Porque son grandes artistas Era un sueño hecho realidad porque yo lo miraba mucho a Nicky Young Ya Y la llevé a mi madre La llevé a mi madre Y puta se la huachentaron los ojos La miraba ahí estaba cerquita Y se lo dediqué el show La verdad que sí Se la dediqué Y esas son cosas que valen mucho ¿no? No son tangibles Pero valen mucho Cosa que no te olvidás también Claro, te marcas Te marcas Preguntamente El público por ejemplo está ahí presente Está tu artista que te gusta Que vos lo seguís digamos Justamente fue en el 2014 Fue cuando yo decidí pausar la universidad Yo le dije Yo quiero dedicarme a esto Yo quiero vivir de esto Y como que al principio le costó mucho ¿Asimilarlo? Sí Le costó bastante Pero ya justamente se dio la oportunidad El mismo año Que pausé la universidad Fue el mismo año que te lo uníamos a Nicky Young Increíble Un sueño hecho realidad La verdad que sí Bien, muy interesante Estamos conociendo a este gran artista Por ahí Fuera de cámara nos estabas contando Que empezaste haciendo cuatro canciones al comienzo Sí Empezaste esto en el colegio Y también nos estabas comentando Que una de ellas fue Que estuvo en primer lugar en Radio Mix Sí Con su altura Ya Báilame Me lanzo en casa ¿Dónde en primer lugar? No, fueron las cuatro primeras canciones Que grabamos con Keiko Ya E imagínate Fue la primera que sonaron en la radio Y la primera radio que no sonó Fue Radio Mix Radio Mix Nos invitaron a su fiesta Ya Que era aquí por el Kipetrolin Pedro es tequila Esa noche nos anunció Franklin Tudela Ya Y fue una gran experiencia Fue en empezar El inicio El inicio Sí ¿Me acuerdo? ¿Al medio por ahí o no? Como primera vez Como ansioso Estábamos ansiosos ¿Y si de alguna caba la noche? Porque siempre los artistas tienen, ¿no? Me acuerdo que esa vez Nos mandamos a hacer polera Ya Keiko tenía una polera azul Ya Y yo tenía una polera roja Y yo me hice un logo Porque éramos Keiko y Linota Lo más crazy Y me acuerdo que el logo me lo tatué El logo de... ¿Lo tatuaste? Lo tengo, el logo lo tengo en la pierna Ya ¿Y podemos hablar de su tatuaje? Claro ¿Tiene varios? Ah, con esa sería el décimo tatuaje ¿Décimo tatuaje con ese? Claro, sí, con ese Increíble Increíble Lo tengo en los videos Ya Después, la primera presentación que hicimos Fue en un programa Que se llamaba Ya tú sabes Ya tú sabes En ATV Y las primeras presentaciones Igual las tengo grabadas Son recuerdos tuyos, digamos Que a veces cuando lo ves Volvés otra vez a recordar Sí Volvés a recordar Creo que son Es lo que nos motiva, ¿no? Ver cuánto Has progresado Y dónde estás actualmente Como que te anima a seguir luchando ¿Y cómo nace el nombre de Nota? Porque su nombre es Andrés Te iba a decir que no diga mi nombre ¿Por qué? No tiene que lo buscan en las redes sociales Sí, es que a veces la gente Pero las admiradoras por ahí Que lo buscan con el nombre de usted Pasa que se incomodan Te mandan solicitud ¿Quién se incomoda? La gente Ah, la gente Claro, porque te mandan solicitud Ya Y si no la aceptas Son un alzado Son un creído Pero yo tengo una página Y lo invito a que me sigan En mi página Nota MC N-O-T-T-H-A-M-C Ahí Podemos ser más de 5.000 amigos Y como que se incomoda la gente Y la verdad ¿Por qué no da su nombre a usted? Sí Yo siempre digo Es que no hay chiste Es como Si viniera y Batman se sacara la máscara Por decirlo Digamos Nadie quiere conocer a Bruno Díaz Todos quieren conocer a Batman Entonces Me entidad secreta Igual que nuestro productor Oculta su nombre también Pero él es por la chica Sí Bien, ahí capo Bien, ahora sí ¿Cómo nace el nombre de nota? El nombre artístico Nota es la unión de dos palabras Ya Ghetto Se escribe G-H-E-T-T-O Ghetto Que significa barrio Y nota Es un término que siempre se utiliza En el reggaetón Estaba bailando eso Nota Es como decir Buta Nos tiramos la mejor pegada No, no Mejor pegada Eso es muy mexicano Eso es muy mexicano Ya Nos tiramos el mejor buri O el peor buri Digamos, ¿no? Una senda nota Que nos pegamos Entonces como que nota Es un término de que Yo me sé que era la nota Que uno hace A veces También, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, sí Por eso El tatuajecito, ¿no? Hablemos un poquito De los tatuajes Me dijo que tienes ¿Tienes tatuaje? Sí Sí, empezamos con Este pequeño Y después ya nos comenzamos A grabar ¿Este de aquí? Muy llamativo ese A la cámara ¿Muestro? Claro que sí ¿Es un micrófono? Sí, un micrófono Ya ¿Quién se lo hizo eso? ¿Alguien especial por eso? Una amiga ¿Especial o no? No Una gran amiga Una gran amiga ¿Cómo se llama la amiga? Tienen que editar eso Por favor No, este Mandar un saludo Para todos Para todos los artistas ¿No? Este me hizo Hassan De Gallo Rojo Este me hizo Ever De Gallo Rojo Este me hizo un amigo Pato Esteban Yuli de Estudio 27 Esto igual fue un regalo De un amigo Muy Y el de acá fue Jean Paul En Epidermis Tatu ¿Qué género maneja Usted nota? ¿Qué género que maneja? Porque la gente siempre Quiere saber Algunos piensan que es reggaetón Otros dicen que es urbano Pero usted ¿Qué género maneja? Yo me considero Un rapero Rapero Admiro mucho A Calle 13 Porque Él Él Rima En cualquier base ¿No? Él escumbia los aburridos Tengo el pecado Me gusta mucho Y por eso me considero Un MC Ahora con mi carrera Como solista Ya Fue un gran reto Para mí Porque yo me había Acostumbrado a ser Solamente El rapero Ya O sea El Rakim Del Kenway El Wisin Del Yandel Ya Y al empezar mi carrera Me puso el reto De hacer la parte melódica Y hacer la parte Lírica Ya Y la verdad que Me considero Cuando voy a la entrevista Me dice que le ponemos Compositor Póngale rapero Me gusta Me gusta que me diga rapero Entonces Me considero Me considero un rapero Pero Le gusta improvisar Si Le hemos visto por ahí Algunas medias improvisando Me defiendo No me considero El mejor Me dijo ser el Muy bueno Pero me defiendo ¿En qué se basa para improvisar? Tiene que darle algún nombre ¿Por qué le doy el nombre Fuera de serie ¿Puedo improvisar algo ahorita? Ahorita no estoy tomando café Nada Te le metemos Ahorita como café Lorca Y fuera de serie A ver Fuera de serie Está en café Lorca No sé cómo A ver Ok ok El doble T Otra vez improvisando Para la cámara Estamos tomando café Aquí en Lorca Ey Este es un saludo Para mi gente Está viendo Fuera de serie Buenísimo Buenísimo para improvisar Y otro Tiene que salir al instante Pues no Claro Tienes que tener Este Creo que ¿Qué te ayuda? Escuchar música Escuchar música Escuchar bastante música Tener facilidad De palabra Este Hay un ejercicio Muy bueno Que una vez Lo puso Mauricio El príncipe Que es igual Un rapero De acá De Santa Cruz Ir por la calle Y con lo que veas Con lo primero que veas Improvisar Entonces eso Para toda la gente Que quieren practicar Eso Vayan por la calle Y si ven un perro Improvisen como un perro Si ven una señorita Improvisen como una señorita Y Y después Es como Day Yankee Igual lo dijo Es como Como un deporte Mientras más lo practique Vas a ser El mejor Tu música ¿Qué te inspira? Por ahí hemos sabido también Que has escrito una canción Que se llama Evolandia Por ahí muy criticada Que estabas diciendo Que la escribiste Hace mucho tiempo Pero recién la lanzaste En el 2011 Lo escribí Cuando ya empecé Mi carrera de solista Ya Lo grabamos De Psycho Y En ese tiempo Me dijeron Que estaba loco Porque No le iba a poder cantar En la radio No me le iban a sonar En En ningún lado Ya Pero Yo tenía la necesidad Porque Un rapero Siempre transmite algo Siempre lleva un mensaje Y yo sentía Justamente Que La gente Tenía que Saber Que Que no tenía que votar Por Evo O sea Esa era mi intención Yo no estaba con miedo Cuando la sacó No había un miedo Por ahí Se está hablando De alguien importante ¿No? Me asesoré En ese entonces No había miedo En el 2011 No había miedo No había miedo Pero ahora Con lo del 21F Ya Yo te juro Que igual Cuando hubo Las movilizaciones De los doctores Y todos los médicos Yo decía ¿Qué tipo de locos? Deberían aceptarlo Acatarlo Pero después me informé Y creo que Estar desinformado Como yo Hay muchas personas Entonces Creí yo Que haciendo un video Y consentizando a la gente Iba a ser De ayuda Para que se informen Un poco más Porque Eso es lo que Querían atacar No solamente Iba a afectar A los doctores Si no es que iba a afectar A todo el país Entonces por eso Me animé a hacer El video de Volandia Me asesoré Porque en el video Hay un discurso Del presidente Sale el presidente Pero Nos asesoramos ¿Cómo dice la letra? Dice Aquí hay mucha bala Mucha merca Mucha Sabe de lo que te hablo Así se viva Que hay Si tú eres de allá Te doy la bienvenida A Evolandia Para que canteas Para que trabajas Para que estudias Si de grande Sicario serás Del lado punto estento Mira yo te cuento Para tus talentos Ahora hay impuestos Aquí te enseñan A amar y luchar Y como dice el vice También a matar Ok En nuestro país Todo esta pata para arriba Te doy la bienvenida Mi querida Bolivia Es que se inspiraba En toda la situación Pues no Claro Tomé Debo aceptar Que Vos mirabas muchas películas Colombianas No Los discursos Los discursos Los discursos Que da El vicepresidente Dijeron aquí Vamos a hacer un Vietnam Dos Vietnam Igual eso cito En mi canción Igual Aquí nos enseñan A amar Amar Y también a matar La frase Tomé los discursos De la frase Y lo que pasaba Si En ese entonces También querían poner Un impuesto Para todos los músicos Y igual eso Sirvió de ayuda Y pues nada Creo que Es una de las canciones Favoritas De Holanda Si Fue muy criticada Por las redes sociales Pero también había gente Que se estaba apoyando Y nunca la he cantado en vivo Nunca Nunca la he cantado No te has animado No se ha dado la oportunidad Hubo una invitación Para venir aquí A la plaza Para hacer Las manifestaciones Me invitaron Pero última hora Me cancelaron Ya Y como te digo Eso iba a ser El día El día De que lo iba a cantar En vivo ¿Me entiendes? Si Pero como te digo No se ha dado la oportunidad Ahora si queremos saber Si tenés el apoyo De la familia Claro Hay la familia Por ahí Mi madre Mi madre Es el pilar Fundamental De mi carrera Si Porque Desde el 2010 No todo ha sido Color de rosa Ha habido Estafas Han habido Supuestos amigos Que Uno por confiar En el amigo Se han venido Y yo Dice hermano Te voy a hacer El videoclip Que te voy a ayudar Y Le di El dinero Y Nunca vi una escena Del video Fuiste estafada Entonces Claro Y no en una sola No en una sola oportunidad Varia Varia Entonces Y no solamente Con personas acá Y o con personas Del extranjero Pero como te digo Mi madre Siempre Siempre Ha estado ahí Apoyándome Y creo que Que no soy tan fuerte Porque Si no la tuviera ella Puta Ella hubiera tirado La toalla Hace alto Hubiera tirado la toalla Entonces tu madre Es el pilar fundamental Para que sigas escribiendo Para que te suba Un escenario Cuanto hermano tienes Yo soy único Con mi madre soy único Pero si Pero por padre Tengo tres hermanos Ya Conozco a uno Y a los otros dos Le mando un saludo Andá lo conoces a vosotros Los conozco Los conozco Pero Pero Es rara Es rara la situación Entre mi hermano Lo tengo incluso En Facebook Pero este No se escribe No se ha dado No se ha dado El chance De sentarnos Y conocernos Mandar un saludo Saludo Luis Marcelo Saludo Luis Enrique Ahí está Yo saludo A Víctor Alexander El mejor hermano mayor Que me pudieron haber regalado A él te lo conozco A él te lo conozco A él te lo conozco Sí Es el mejor Ahora sí Por favor cuéntenos ¿Qué le gusta comer? Vamos a hacerle preguntas personales ¿Qué le gusta comer? El picante de mi abuela El picante de mi abuela Es muy bueno El picante de mi abuela Y me gusta Se me fue el nombre Se me fue La carbonada Que hace mi madre La carbonada Que viene con Creo que yo iba a zapallo Sí Y quesito Y quesito Sí Bien Eso ¿Y después otro plato? Me gusta A ver Comida chatarra Me gusta La lasaña La lasaña La lasaña ¿Es salir de noche por ahí? Cuando no está cantando Porque sabemos que cuando va a cantar Sale de noche Te cuento que no Oye Soy muy antisocial Cuando no canto Pero pareciera que tuviera hartos amigos Porque podemos alegrar Acá moviéndose de un lado para otro Sí Claro Justamente uno Perdón Pensaría que En la carrera musical Soy lleno de amigos Pero Si algo en la vida Me ha enseñado Es a no considerar A todos amigos Entonces como te digo Cuando no estoy cantando Una peli en mi casa He estado en la casa entonces He echado en la casa Están mirando Soy Soy muy peliculero ¿Te gustan las películas? Demasiado Demasiado ¿Películas románticas seguro? No Seguro No eso No acción Acción Estoy Soy un nerd Me gusta mucho el universo de Marvel Ya Estoy ahí viendo ¿Qué va a ser la siguiente película? La club Me lo sé Ping a pan Estaba triste cuando murió El hombre araña Claro que sí Pero lo bueno es que Que Atman ¿Qué decía? Que no te vayas No Que Atman Va a regresar en Avenger 4 Y va a salvar Y va a corregir Todo por mediante El reino cuántico Tengo entendido también Estaba viendo por ahí Otras entrevistas Que te han realizado Donde decías Que te gusta mucho La informática también Sí Te gusta mucho Por ahí Dice que si no hubiera estado En la música Hubiera hecho dibujo animado Por ahí Estaba escuchando Yo inicié con mi proyecto Quería hacer una página web Se llamaba Bolivagando Y hacía sketch Hacía sketch Con los pelados del barrio ¿Tienes en YouTube eso o no? Te cuento que lo tenía ¿Todo lo borrar? No No Pero en mi primera cuenta De YouTube Se llamaba Bolivagando Ya Pero ahí yo comencé A subir presentaciones En vivo De artistas Pero YouTube Comenzó a A modificar todo Y por los derechos de autor Me comenzó a bloquear Mi cuenta Hasta que me la eliminó Culpa mía También que me manda A resubir material ¿No? Pero este Sí Mi primer proyecto Fue la página web Bolivagando Después quise hacer animaciones Como la de Monomario O Alegio Valentina Estudié igual en la Gabriel Para hacer animaciones Y Siempre creo que tengo Un sueño frustrado De De ser YouTuber O algo ¿Pero por qué no te animas A ser YouTuber? Es que no sé ¿O no? Justamente con un amigo Estábamos hablando O puede ser más adelante Te cuento que hice un video De YouTuber Sí Pero como No es YouTuber Era un videoblog Era un playlist Cinco canciones Para dedicar a tu ex A tu ex Me acuerdo Me acuerdo Y Y como que yo lo vi Y dije Pucha Si no me causa gracia A mí peor Le va a causar gracia A la gente Así que dije No, mejor Ahí nomás lo dejo ¿Y ahora está soltero? ¿Tiene novia? ¿Casado? Felizmente Divorciado Divorciado ¿Por ahí tenía alguien? Sí, sí, sí Tenía alguien Sí, fue Fue una linda experiencia ¿Cómo fue su etapa De su relación? Te cuento que Soy muy enamoradísimo Se enamora rápido Es detallista Soy muy enamoradísimo Con decirte que ¿Tiene chocolate? ¿Ve? ¿Te flores? Más todavía Más Sí ¿Hace cartas? ¿Escribe cartas? Sí Escribe cartas Te cuento Nada más que decirte Que en el 2017 Estaba tan enamorado Que solamente saqué una canción Que fue una vez más Ahorita que estoy soltero He sacado como tres canciones Una vez más queremos escucharla Por favor Es muy linda esa canción La hemos visto que la está promoviendo Cántela por favor Tú tienes un No sé qué Que me encanta Será tu pelo Tus ojos Tu cara Tú eres mi vicio Lo sabes Me mata Dale me toca Te toco Se siente Oye bien rico Eso es evidente Aparentemente no quieres perderme Yo quiero amarte Morderte Tenerte Una vez más Maravillísimo Muy linda canción ¿A qué te inspiraste? ¿O fue la novia? ¿O en la Eka ahora? No Estaba con ella Estaba con ella ¿Qué te inspiraste entonces? Son A veces son de historias Que me cuentan Ya O experiencias propias O cosas que quisiera hacer Ah ya ya Entonces una vez más Yo le diría que es la canción del Remember Ya El encuentro con la ex Claro Y vos querés eso ahorita Te gustaría ¿O no? Siendo sincero Creo que todo Alguna vez tenemos una persona ¿No encuentro con la ex? Tenemos una persona especial No puede ser específicamente la ex O puede ser cualquier persona ¿Una amiga? Me voy a lo general ¿No? Puede ser una ex Puede ser una amiga Puede ser una persona casual Que tuvieron algo de una noche Pero Volven a encontrar Quieren tener una vez más Esa noche Bien, sabemos que su novia era canadiense ¿Era canadiense su novia? Ya me ejecutaron Sí Sí Muy enamorado ¿Ella está acá ahorita o no? No ¿Era canada? Está canada ¿Por eso terminar entonces? Queremos saber todo No Tome más café Tome No a ver este Fue una bonita relación La que yo tuve con ella Pero no me supe comportar ¿Usted se portó mal? Yo me porté mal ¿Qué le hizo? No me supe comportar Por favor ¿Qué hizo? No me comporté como un hombre Pero Ella es una muy buena mujer Y fue una muy bonita relación Y ¿Pero ya aprendió esos errores? No, sigo aprendiendo Creo que me falta Me falta aún Trabajar en mí Para poder volver a tener una relación Pero lo chistoso es que Cuando yo estaba con ella Escribió una canción Que justamente Sería la canción que le dedicaría Dice Dime qué haces tú sin mí Nunca esperaba algo así El amor intenso De esos besos tiernos Te alejaste de mí Sin decirlo Pero bueno Aquí me tienes de nuevo Borracho y loco Recordando bueno Tipo cuando me quería Cuando era mía Cuando me decías Que no acabaría esto Y yo sigo aquí Borracho y loco Es una linda canción Para que el hombre la dedique Claro Para que la dedique Claro que sí Para usted Usted señor Sí Que le rompió el corazón A su novia como yo Vaya a mi canal de YouTube Busque la canción Se llama Sigo aquí Y dedíquesela Para que la descargue Claro También en tiendas digitales Tu página del Facebook ¿Cómo te encontramos? Me hiciste con Nota Pero la gente por ahí Ahorita está mirando el video De nuevo ¿Qué quieres saber? Pueden pillarme como N-O-T-T-H-A-M-C Ya Así Nota MC Y en YouTube Instagram Facebook ¿Por el mismo nombre? Sí Nota MC ¿Y Santa Diabla? ¿Cuándo la escribí? Santa Diabla fue un reto para mí Porque yo escuchaba trap Ya Pero no quería ser trap Ah, no querías hacer trap No quería ser trap ¿Qué decías acerca del trap? Es pues el contenido Es súper explícito Es un poquito fuerte Es súper directo Es súper directo ¿Y la lengua? Sí Ya Y yo decía Pucha, o sea ¿Qué mensaje quiero transmitir? Y como que Tenía la misma mentalidad Que Don Omar ¿No? Él Él dice Le dice no al trap Pero gracias a WC y Joy Me invitaron al estudio Me hicieron escuchar su canción Me hicieron escuchar cinco canciones Pero yo escuché esa Y dije Eh Eh Es la canción Es la canción Claro Y sentí que muchas personas Se podían identificar Porque la letra dice Amo a dos personas a la vez A dos personas a la vez Un solo camino Y yo no sé qué hacer Una da cariño como una bebé La otra una aventura Y me hace enloquecer Entonces creo que Hay dos opciones Claro Hay dos Claro Ahí este Entonces dije Es una canción Que se puede identificar Así que me voy a animar Y el día que fui a grabar Lo hice de malas ganas De malas ganas Y siempre se lo he dicho a WC Grabé de malas ganas Ya dije A ver Con la dos yo quiero estar Un ramo de... Así Lo tarareé Lo tarareé Y le dije ya Mándame eso Mándame eso Le dije Llegué a mi casa Lo volví a escuchar Y escuché mi tarareo Y ahí comencé a rellenarlo ¿No? Con la letra Así que con la dos Yo quiero estar A la dos Yo le quiero dar Un ramo de flores En una caja Y con donde Las dos diferentes Pero quiero igual Una es Diabla La otra es Santa Me encanta Cuando mi mamá Se pone loquita De placer Me grita Me dice Negrito En la boquita Así que No sé por qué Lo dejó la novia Y pues nada Me animé Me animé Y con Santa y Diabla Nace un nuevo proyecto Que se llama Trap Kila Que quiero colaborar Con talentos nuevos De Santa Cruz Pero queremos hacer Puro trap Ahí está Sesky Boy Que es justamente El que colaboró En el remix De Una Vez Más También está Vierco También está The Angel Que es el que participó En el Factor X Y Quiero hacer ese proyecto Trap Kila Van a hacer 5 canciones De trap Hecho en Bolivia Y ya tenemos 4 temas Y uno que tengo que componer Bien Vamos a hacer una pequeña pausa En la entrevista Porque vamos a ver Un video justamente De usted De la canción Una Vez Más Vamos por favor Tú tienes un No sé qué Que me encanta Será tu pelo Tus ojos Tu cara Tú eres mi vicio Lo sabes Me matas Dale me toca De todo se siente Oye bien rico Y eso es evidente A panel de mente No quieras perderme Yo quiero amarte Morderte A tenerte Yo quiero amarte Jamás Esta noche no te vas a escapar De nuevo lo volvemos a empezar Yo quiero amarte Jamás Yo te juro que te vas a encantar De mi nunca te podrás olvidar Jamás Olvídate de él Olvídate de él Olvídate de él Él no sabe cómo amarte Ni cómo besarte Aunque esté con él Yo no puedo olvidar Tu sueño Con tocarte una vez más Mamacita Como en la primera cita Dime por qué estás solita Tengo lo que necesitas De mi labio Ejadita No te miento Me encanta Señorita Lo nuestro que se repita Si Si mamacita Como en la primera cita Dime por qué estás solita Tengo lo que necesitas De mi labio Ejadita No te miento Me encantas Señorita Lo nuestro que se repita Y una vez Mamá Jamás Es la noche No te vas a escapar De nuevo lo volvemos a empezar Y una vez Mamá Jamás Yo te juro que te vas a encantar De mi nunca te podrás olvidar Jamás Tú tienes un No sé qué Que me encanta Será tu pelo Tus ojos Tu cara Tú eres mi vicio Lo sabes Me matas Dale me toca Te toco Se siente Oye bien rico Y eso es evidente A panel de mente No quieras perderme Yo quiero amarte Morderte Tenerte Y donde hubo fuego Las cenizas quedan Olvidan las venas Ya no llores nena Que noche es la de anoche Que nadie sospeche Así que aprovequé Todita la noche Si mamacita Como la primera cita Dime por qué tan solita Tengo lo que necesitas De mi labio Ejadita No te miento Me encantas Señorita Lo nuestro que se repita Dime por qué tan solita Que no se te olvide, va Hyperion Music Ya, ya, ya Y una vez más, más, más Esta noche no te vas a escapar De mi abuelo volvemos a empezar Y una vez más, más, más Y yo te juro que te vas a encantar De mí nunca te podrás olvidar Jamás Me gustaría, por favor, que nos comentemos un poquito acerca de esta canción ¿Cuánto hay de grabación de una vez más? Una vez más, lo grabamos en tiempo récord Gracias a Dios, conté con la ayuda de Sesky Y se dieron las cosas, ¿no? Porque era como empezar desde cero Y conté con la ayuda de él Y pudimos hacerlo en tiempo récord Creo que lo hicimos en un día ¿En un día? Si no me equivoco ¿Un solo día? Sí Entonces, como te digo, fue La idea principal era hacerle un lyric video Solamente iba a hacer letras Pero... ¿Se animaron al video? Nos animaron al video Y en esto, ¿cómo te ayudas para apagar los videos? ¿Trabajas aparte o de la música te sales? De la música De la música Y mira, a veces es difícil, ¿no? Porque las producciones ahora han subido de precios ¿Me entiendes? Antes una canción te salía 700 bolivianos Ahora una producción te sale 1500 bolivianos ¿No? Un videoclip Hay de todo Te cobran ¿Te cobran uno bueno también? 3000 bolivianos 2000 bolivianos Pero lo que yo siempre Desde un inicio He pensado que se puede hacer grandes cosas con poco Con poco Es cuestión de creatividad De creatividad Si a veces la creatividad vale más que Una super cámara red Que te grabe en 4K Full HD y cosas así Si no tienes la imaginación ¿Cómo vas a hacer algo? Sí, ¿me entiendes? Y... Tienes que ser Creo que igual Financiaron No sé la palabra ¿Cuál es? Economista No sé Tienes que Bueno, si gano esto Voy a invertir esto Saber distribuirlo Saber distribuirlo La verdad Y ahí yo debo a confesar que soy muy malo Ya, y te cuento Me gusta Yo a veces yo no ¿Ganzas a veces cosas? Lo invierto todo Si yo después lo voy a recuperar Y siempre a mí Todo lo que se arriesgan Sí, tomo Tomo decisiones arriesgadas A veces los grandes Si todos son así Hay que arriesgarse para ganar Hay que arriesgarse ¿No? ¿Algún consejito por favor Para los jóvenes que están mirando Que quieren ser cantante? Piénsenla Piénsenla bien y dos veces Ya Porque no No es como Como piensan De bah O sea Un mundo de rosa ¿No? Es para Farruko dijo La música no es para cualquiera Y la verdad que sí Este Es bonito Treparse una tarima O que te pidan una foto Pero igual Hay momentos Este Donde Siempre he dicho esto Hay en la música Hay días buenos Ya Hay días malos Hay días peores Y hay días que vas a querer mandar Toda la mierda Y el día de ayer Era un día malo Para mí O sea Quería mandar todo A la chef Y por eso Tienes que ser una persona fuerte ¿Cómo haces por ejemplo Cuando tenés malos momentos Para volver a reactivarte ¿Cómo le haces? Pensás en todo lo que has logrado Por ejemplo Por ahí Pensás también en el apoyo de tu mamá Claro Busco el apoyo de mi madre ¿De la familia? Sí Este Creo que es pilar Pilar fundamental para mí Y Y siempre Ella me dice No este Bueno mañana será otro día Mañana hay que volver a intentarlo ¿De nuevo? Claro Y Y Me pongo a pensar en eso Pues no Que bueno Si hoy día Si hoy día me fue mal Que puede serlo Porque puede pasar mañana ¿No? Es seguir intentándolo Claro Y hay una frase que sale en la película Sin ¿No? Lo bueno De tocar fondo Es que solamente te queda una Lo bueno de tocar fondo Es que solamente te queda una opción Subir para arriba No hay más Claro Por favor Cuéntenos sus metas Sus objetivos para este año Este año Quiero terminarlo Con el lanzamiento De un mixtape Este mixtape Van a ser La recopilación De mis 35 canciones Desde el 2010 Hasta el 2018 Pero va a incluir Este EP Que el EP Es como un disco Pero de corta duración Va a incluir 5 canciones Donde va a estar incluido Una vez más Que pasará Y otras canciones inéditas Quiero hacer el lanzamiento De mi página web Donde va a estar disponible Todo esto para descargar Y lo bueno Es que van a tener El disco digital Que va a ser este EP Y el disco físico Que va a ser este mixtape Entonces es un propósito No sé cómo hacerlo No sé cuánto me vaya a costar Pero lo vamos a intentar Lo vamos a intentar De 2018 Yo se lo prometo Bien Tenemos entendido también Que has ido a varios canales Que estás justamente en Gingo Sí Estás yendo Contanos un poquito Cómo va esa experiencia Estar en la televisión No es como lo esperaba Pero es bonita Es bonita Es bonita la experiencia En Gingo y en Bigote Nunca pensé ser jurado Ya La verdad que Y es difícil a veces Porque hay días Que querés dar una buena devolución Pero como el tiempo En televisión es muy marcado Te dicen No, devolución corta Devolución corta Bien, bien Bien Entonces no es como ahorita Que me puedo Relajar Tranquila la entrevista Tranquila, ¿no? Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Hablamos de todo Y me gusta Me gusta Que la gente se entere O que sepa Que no No es todo Color de rosa Claro Que sepa Que esto es una carrera Complicada Pero no es imposible Como dice Doble A Se goza Pero no se gana Ya Por ahí No se gana mucho A veces No Si no le gusta Si A veces Si no llueve Chilchea Pues no A lo que Claro A lo que A lo que Es importante Bien Muy interesante Estamos conociendo A este gran artista Nos gustaría Tenerte en otra oportunidad También Claro que soy yo Muy contento De venir aquí Y desahogarme Nada Contar mis experiencias Y la verdad que Cuando quiera Vamos a estar Vamos a estar viviendo Cuando presente El videoclip De que pasará Claro Nos esperamos Que es mi nueva canción Los invito Está disponible En Spotify Diz Raito En todas esas tiendas digitales También Sus radios Favoritas Pueden pedirlo Por un mensajito De whatsapp ¿Y está la canción ya? Si claro que si Ya está disponible Y para todos los que quisieran Tener la canción En su whatsapp Pueden comunicarse Con el team nota Que es mi fan club Al 75667060 Ahí le hacemos llegar La El mp3 Y pues nada Muchísimas gracias Por el apoyo Gracias por la invitación ¿Te parece querido Si nos le pedimos Cantando esta canción? Claro que si Esto se llama ¿Qué pasará? ¿Y qué pasará? Si tu boquilla me pegara Y un besito te robara ¿Qué pasará? Por el cuello empezara Y luego yo bajara Me lo da Gracias querido Muchísimas gracias Gracias mi gente Chao chao Fuera de serie